Muchas gracias, muchas gracias por el convite que me hicieron ayer. Permitió que hoy, en un día tan particular, tan especial, yo estuviese en este tan importante medio, conducido con mucha seriedad por parte de ustedes, y créanme que en los horarios donde están ustedes presentes, participando y opinando de la realidad política y social del departamento, siempre los escucho atentamente, y veo que es muy bueno que haya fuerza en la opinión, fundamentalmente de gente que está comprometida con la sociedad. Bueno, me extendí demasiado en el saludo, un gran gusto de poder estar acá en este importantísimo medio, y aprovechando la oportunidad, saludar con muchísimo cariño, con mucho afecto a toda la familia Causetera. Bien, Cacho, bueno, muy buen día, ¿no? Saludador Mercado, primera vez que lo tenemos acá en los estudios de la radio, espero que, bueno, va a ser la última del año, espero que el 2015 lo tengamos muchas veces por aquí. Y bueno, brevemente, sabemos que está muy atareado hoy día, si bien es día 31, siempre todos estamos pensando en el brindis, quedan algunas actividades seguramente por concretar hoy, en lo que resta de esta mañana, para aquellos que no van a almorzar mañana todavía. Bueno, un balance de este 2014, le pedimos dentro de lo partidario, dentro de lo personal también, si se quiere. Sí, es cierto, Félix, cuando uno llega a fin de año es el momento de saludo, el abrazo de la familia, de trasladarle los mensajes de paz, de unión, pero también son los tiempos de balance, ¿no? Cuando uno hace el inventario de qué fue lo que hizo uno en lo personal, en lo institucional, en lo que pasó con nuestro país también. Bueno, en este tiempo de inventario, yo diría de que, muy ligado a lo que es institucionalmente, y conduciendo a mi querida Unión Cívica Radical, después de muchos años se hizo un comité interno, bueno, tuve la suerte de ser elegido, junto con un grupo interesante de dirigentes, a conducir el comité de causas. Así que, hemos asumido no hace mucho, que ustedes nos acompañaron, y bueno, ya hemos hecho algunas cosas importantes. Fundamentalmente la de instalar el nombre de nuevo, instalar el nombre de la Unión Cívica Radical en la sociedad, a los fines de poder ya tener un plafón para poder lanzarnos ya más directamente en el campo político y de candidatura en el 2015. Bien. Algo positivo, digamos, como usted lo dice, volver a, no sé si es de activar, pero un gran gigante como es la Unión Cívica Radical que estaba un poquito quieto, vamos a decirlo así, trabajando nuevamente, concentrando a sus afiliados algo muy importante que se concretó en el 2014, ¿no? Y por sobre todo, cuando hablamos de instituciones democráticas, ¿no? Que interesante es que el afiliado vuelva a participar y cuando se habla a veces de los comicios abiertos, de las internas abiertas, también es muy importante que aparte del afiliado se incorpora también el ciudadano a participar. Así es que, bueno, los radicales nos van a valorizar un poco de esta grida democrática que tiene el partido, y bueno, y este año nos puso en prueba. Y también con la finalización, cachor, de una noticia muy buena cuando ayer la justicia avala a que Domínguez le tome partido, ¿no? Yo creo que a veces en política hay que entender de que estamos en una actividad política. El ciudadano, el afiliado, se pronunció a favor de Hugo Domínguez. Pueden haber algunas objeciones o interpretaciones de las cartas orgánicas. Nosotros como Partido Nacional tenemos nuestra carta orgánica nacional, pero también como Partido Federal tenemos nuestra propia carta orgánica. Obviamente nos manejábamos con esa y que sí le permitía a Hugo Domínguez conducir, aún habiendo obtenido menos del 66%. Recordemos que sacó el 57-58%. Así que, bueno, la justicia electoral nacional le dio el aval como para que Hugo Domínguez sí pueda asumir la conducción del partido. Así que, bueno, ahora ya está todo normalizado. Ahora los radicales no tenemos excusas para no trabajar. Para la Mura. Bueno, se ha dicho. Bien. ¿Y cómo empieza ya este 2015 a trabajar? ¿Empiezan todos ustedes en febrero, marzo, cerca de las elecciones? ¿Cómo van a trabajar? Los partidos que no estamos en el gobierno sin duda que tenemos un tropiezo de entrada, ¿no? Por sobre todo cuando hay que encarar el año electoral porque es en enero. Enero es un mes muy particular. Quienes no tenemos el compromiso de conducción o de funcionario público nos cuesta reunir la gente porque, bueno, todos se han tomado algún descansito como para tomar fuerza después para poder trabajar. Así es que entiendo que superado el 15-20 de enero ya vamos a retomar, vamos a encarar un trabajo o vamos a continuar con un trabajo que lo hemos iniciado ya hace unos meses atrás. ¿Qué es lo que tenemos los argentinos en general, en su conjunto, es caer en cuenta de lo que hemos tenido, de lo que hay y de lo que podemos tener? Sin duda, un desafío no solo mental sino también humano, material también como para decir qué fue y por qué hemos desperdiciado una oportunidad histórica como la que hemos tenido. Entonces, atento, que esto significa a su vez una cachetada para quienes nos gobiernan tanto a nivel nacional, provincial como acá en el departamento, pero a su vez significa un serio y fuerte compromiso para quienes pretendemos ser conducción en estos distintos niveles. No hay posibilidades al justificativo. Hemos aprendido absolutamente de todo. A tener la heladera llena y como a tener en este último tiempo la heladera vacía. No, no. No nos podemos equivocar, no debemos equivocar porque ya estamos jugando en demasía aquellos que tenemos una carga, digamos, de responsabilidad y de irigencia. Estamos dejando, estamos jugando demasiado con el futuro de la futura generación. Por eso, en esto, repito, esto no es, no quisiera dañar a nadie cuando uno dice este jolgorio de candidatura. Yo me quiero presentar, yo quiero probar y es bueno que todos nos probemos. Pero seamos serios. Tengamos en cuenta de que nos hemos puesto en el menú para que la ciudadanía nos seleccione o nos elija. Entonces, seamos responsables de esta posibilidad que nos permite la democracia. Basta de juzgar con los sentimientos de los pueblos y seamos más responsables con el futuro de los pueblos. Da pena y en lo personal a eso le agrego, al entusiasmo de que esto hay que modificarlo, le agrego una severa crítica a quienes nos están conduciendo. Seamos seguidos. Eso es lo que más me interesa en este momento. Recordemos también que ustedes, tanto en la Unión Civil y Caradical en Causete, hace ¿cuántos periodos que no tienen un concejal? Este último periodo. Este último periodo no tenemos un concejal. De mínima tenemos que recuperar dos o tres concejales. ¿Se puede la intendencia por su lado? De nuevo. Sí, sí, sí. Yo creo que ojalá que la ciudadanía nos pueda dar la posibilidad van a ser 32 años que gobiernan desde el 83 al oyente que está atento a esta charla, les recuerdo que desde el 83 hasta el 2015 nos gobierna el peronismo aquí en Causete. Que la dirigencia no se abuse de un sentimiento, que la dirigencia haga todo lo posible, y hablo de la dirigencia pero necesitaría todo lo posible de ponerse a la altura de los tiempos. Porque finalmente al día siguiente de la elección yo sigo viviendo en Causete, el peronismo sigue viviendo en Causete, nuestros hijos se juntan en las escuelas y bueno, tenemos un compromiso frente a ello. Tenemos que entender que este es un departamento con magníficas posibilidades desde lo productivo, comercial hasta lo deportivo como el turismo, etcétera, etcétera, para hablar de un programa de todas las cosas. Pero si vamos a ser, de esto es lo que yo más le pido a la dirigencia peronista. Bien, bueno, seguramente en este 2015 vamos a tener mucho más tiempo para poder dialogar, para que la gente también conozca a través de este medio donde humildemente siempre tratamos de llevar las distintas voces y nuestra agenda es lo cotidiano, los candidatos nuestros, lo que pasa con el vecino siempre humildemente y con los recursos que nosotros tenemos es lo que tratamos de llevar, ¿no? Por ahí siempre nos tratan de hablar, que hablemos siempre del dólar, de los trenes que están en Buenos Aires, pero bueno, pocas veces sabemos lo que pasa a la vuelta de la esquina de nuestra casa. así que usted es un candidato a intendente, precandidato, alguien que tiene intenciones, es alguien que puede conducir las riendas de nuestro pueblo y entonces nosotros nuestra misión es darle a conocer a la gente, ¿no? cuál es su propuesta, qué es lo que representa y bueno, estamos muy contentos de poder hacernos eso sin intervenciones de nadie, ¿no? Nosotros invitamos a quienes... Muy bien, muy bien, Felipe. A quienes creemos, digamos. Y qué lindo que es poder tener en un medio de comunicación tener la absoluta libertad de hacer. Conozco muchos casos que no son así, pero quiero aprovechar para hacer una ligera coyección, Felipe. Bien, sí. Agradezco la candidatura que me haya asignado, pero este... tal vez me... No, 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 es que... Tal vez fue una pregunta así... Pero es que se presume que quien... No, está bien. Se presume que quien conduce un partido político es el puesto para ser el candidato. De todas maneras, este es un partido donde tenemos muy buenos dirigentes y... y... yo quisiera que sea uno más joven. Sí. Y voy a... Si usted me permite, puedo tirar el nombre de la precandidatura, recordemos que después vienen las contiendas internas, así que... y es... un joven que es maestro mayor de obra, este... profesor en la EPET y se llamó Juan Carlos Vicente. Bien. Estamos trabajando mucho a la par, así que... Sería lindo también, ¿no? Sería bueno. Qué buena visualización en el sentido de usted como presidente del partido para... porque a veces recordemos que a veces en todos los partidos cuando el presidente es el posible y otro. Claro. ¿No? Pero en este caso usted que haya brigado... Muy generoso también de su parte, ¿no? Muy generoso. Les agradezco el piropo. Este... No, 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 pero... No, no, no. Donde vemos... Y usted mismo lo dice, donde todos quieren ser, todos quieren estar. Usted, presidente máximo, autoridad máxima del partido radical, es un gestor muy importante es que le dé paso, como usted dice, a los jóvenes a los jóvenes es que yo creo que todo aquel que dice soy dirigente debe saber que dirige gente entonces por lo tanto hay que ser responsable no de los tiempos actuales sino de lo que puede quedar para el futuro es un interesante valor instalado si en caso que la ciudadanía no sea todo lo positivo pero que ha instalado el nombre de persona joven entonces el dirigente debe pensar, no debe mirarse al ombligo el dirigente debe mirar hacia adelante y hacia arriba mejor bien, bueno yo le digo cacho, yo no tengo una amistad con usted, pero si con sus hijos y bueno siempre ha sido para mi cacho mercado, bueno al igual con mucho respeto, al igual que para mucha gente conocido como cacho mercado si llega y pregunta por salvador mercado en mi casa me van a decir papá y pregunta por hay pregunta por una persona que no es de salvador bueno estamos muy contentos de tenerlo acá presente y bueno le pedimos ya para finalizar un saludo a todos los los caucetelos en este bueno fin de año en este 2015 que comienza muchas gracias muchas gracias primero muchísimas gracias por esta posibilidad que nos están brindando hablarlo a nivel personal pero sobre todo como como presidente de una institución política a mi co-religionario el abrazo y cariño grande de un radical hacia otro radical y a la ciudadanía el abrazo grande del nombre de todo un partido abrazando todas las ideologías y diciéndoles que sería muy importante que después de estos festejos estos brindis veamos que podemos hacer en forma conjunta para a ver si es posible que podamos soñar con la posibilidad del caucete distinto